Hola, mi nombre es Mayra Daniela Medina Ayala, soy psicóloga clínica. Hola, soy Karina Flores, también psicóloga clínica. Soy gestora del conocimiento y aprendizaje en las asignaturas de antropología, neuroanatomía, psicología social y psicología forense. Mis asignaturas son ética, teorías y sistemas y metodología de la investigación. Somos gestoras del conocimiento y aprendizaje de la carrera de psicología clínica de la Universidad Nacional de Loja. En nuestra misión académica internacional dentro de la Universidad de Cundinamarca, estamos cumpliendo muchas actividades relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellas, desde visitar sus instalaciones, conocer sus laboratorios y tomar parte de las clases que ustedes brindan a sus estudiantes. También estamos dando talleres a los gestores del conocimiento y aprendizaje, al igual que los administrativos. Desde la parte individual, estamos ajustándonos a la participación de cada una de las asignaturas. En el caso de mi compañera, que está en psicología forense, y en mi caso, que estoy apoyando o asistiendo a la asignatura, a la clase de la asignatura de teorías y sistemas, y también historia de la psicología. En realidad, considero que el proceso de internacionalización que se realiza dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es muy importante debido a que no solamente aprendemos enseñanzas dentro de un aula, sino que consideramos el contexto. Estoy muy feliz de compartir con ustedes, la Universidad de Cundinamarca, el proceso de enseñanza-aprendizaje que llevan dentro de sus aulas. La creatividad de cómo los gestores del conocimiento y el aprendizaje llevan con sus estudiantes es muy buena. Incluso la forma de participación que tienen los estudiantes dentro de cada una de las asignaturas. El componente práctico, llevarlos a hacer esta parte experimental, observacional de los lugares en donde traen y generan conocimiento, para mí me ha servido mucho, no solamente como profesional, sino también como ser humano. La cooperación internacional juega un papel muy importante dentro del desarrollo, tanto del aprendizaje como de la movilidad. Por una parte, nos permite estar en contacto con las nuevas metodologías, enseñanzas y con los avances de la ciencia. Y por otro lado, dentro del proceso de generación interpersonal, nos permite conocer culturas, nos permite relacionarnos con nuestra Latinoamérica y nos permite, sobre todo, identificar los puntos importantes que marcan un problema dentro de nuestra realidad social. La ventaja de la cooperación internacional es que permite que cada uno de nosotros, tanto como gestores del conocimiento, como estudiantes, podamos plantear problemas y podamos resolver o generar soluciones a las problemáticas sociales. Lo que me llevo de la Universidad de Cundinamarca es el aspecto general, el trato de las personas, la atención de los estudiantes. Me he dado cuenta que son muy activos, muy dinámicos, muy preocupados del uno del otro. Los profesores son muy solidarios, comparten mucho sus experiencias y sus conocimientos. De Colombia me llevo el paisaje, lo que he visto me ha parecido fantástico. Me llevo el cariño de la gente, es muy atenta, muy cordial y me llevo muchos recuerdos bonitos en este tiempo que hemos estado, que he podido vivenciar. En realidad comparto mucho con lo que dice Karina, el trato, la forma respetuosa que tienen las personas acá en Colombia. En realidad a mí me ha llenado muchísimo como ser humano la forma también de cómo los gestores del conocimiento llegan a sus estudiantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ha sido muy gratificante en la construcción como profesional, al igual que los estudiantes espontáneos, creativos, participativos. Colombia en realidad es una tierra hermosa, no solo por sus paisajes, sino por ustedes y sus habitantes. Muchísimas gracias. De la Universidad de Cundinamarca en realidad he aprendido a cómo fortalecer la relación dentro de una comunidad educativa. No solamente del gestor del conocimiento con el estudiante, sino en realidad con toda la comunidad. El tener este sentido de crear impacto, de responsabilizarnos y crear conciencia sobre llegar a solucionar problemas sociales es muy importante dentro de la formación de los estudiantes. Gracias, Universidad de Cundinamarca. En realidad compartimos con ustedes que a través de Transformar podemos llegar a crear realidades que permitan tener una convivencia más armónica. Uno de los buenos logros que está ejerciendo la Universidad de Cundinamarca ha sido esta parte de la cooperación internacional. Me parece muy bueno que se ponga un punto a favor, que se siga fortaleciendo estas relaciones internacionales, porque nos permite crecer tanto de manera individual como colectiva en la formación del aprendizaje como en el reconocimiento de las problemáticas sociales. Gracias, Universidad de Cundinamarca. Vigilado Mineducación.